¡Qué chula melodía! Esta noche La música de Colombia A todos mi gente de San Tenera, Nueva York ¡Ándale! Una escuta con alegría Esa noche Venga los sabores, venga los sabores Y dice Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡Qué chula melodía! Toda mi gente de San Tenera, Esa noche Así se baila, así se goza ¡Qué chula duro! ¡Qué chula doo de lo que hagan! ¡Gracias!